Buenas noches, mi nombre es María Patricia Sarmaniego, vivo en la ciudad de Loja, Ecuador, soy ingeniera en sistemas informáticos y computación, titulada y con una maestría en gestión de proyectos ya finalizada y actualmente estudiando una maestría en gestión de tecnologías de la información. ¿Qué me motivó a mí seguir una carrera técnica? Pues en realidad a mí lo que me inspiró o lo que me alentó fue que cuando yo estaba en mis estudios secundarios, mi padre me dijo el futuro del mundo son las computadoras y el inglés y eso fue lo que realmente a mí definió la carrera que yo quería seguir. Actualmente trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja como coordinador técnico del equipo de desarrollo de software denominado en mi institución como el equipo de soluciones de negocio. Tengo a cargo alrededor de 30 personas entre equipo interno de nómina de la universidad y equipo externo, proveedores con los que nosotros nos apoyamos para poder cumplir toda la demanda de requerimientos que se dan en el área. ¿Qué es lo más emocionante que hay en mi trabajo? Pues realmente todo es emocionante. El día a día está lleno de adrenalina porque la dinámica son las necesidades de los usuarios que deben ser atendidos para optimizar su trabajo. Entonces lo más emocionante es eso, ¿no? Vivir el día lleno de retos y de necesidades que atender. Dentro del área en donde yo me encuentro, que es el desarrollo de software, lo que a mí me gusta o lo que más yo me oriento en este campo pues es el análisis, es la gestión del equipo. Pretendo que mi equipo a medida de lo posible se autoorganice, que no dependa de las decisiones de la persona que está al frente, sino darle la confianza para que puedan ellos tomar sus propias decisiones y pues si en algún momento se equivocan permitirles que eso sea parte del aprendizaje. Me gusta el análisis de requisitos, la gestión de los equipos y ver los temas de arquitectura, cómo el tema de la arquitectura en el campo del software es tan primordial e importante para el futuro y mantenimiento de las aplicaciones que se desarrollan. Pues creo que todas las personas, todos los profesionales podemos hacer una diferencia en el ámbito en el que nos desarrollamos, sea cual fuese este, técnico, administrativo, socio-humanístico, letras, lo que sea. Todos vamos a hacer una diferencia siempre y cuando hagamos nuestro trabajo con amor y compasión, porque eso va a determinar entre lo mediocre y entre un trabajo de calidad. La diferencia la haremos cuando atendamos a nuestros clientes, cuando atendamos a nuestros usuarios y ellos nos dicen gracias, realmente ha sido un apoyo para mí, me has ayudado en resolver este problema que yo tenía. En mi trabajo llevo 12 años de carrera en la cual he ido creciendo profesionalmente y personalmente. Sin embargo, mi deseo a futuro es poder tener o poder desarrollarme en el ámbito, un medio tiempo en el ámbito de la docencia y un medio tiempo en procesos de consultoría. No quisiera siempre estar en el cargo que estoy ahora, no es mi meta, es poder ofrecer servicios de consultoría a futuro y seguir conociendo más personas, seguir trabajando en proyectos que me permitan poder mejorar los skills que ya he desarrollado hasta ahora. Es necesario que las mujeres sigamos trabajando y desarrollándonos en el ámbito profesional y más aún en las carreras técnicas, porque creo que tenemos mucho por aportar. No porque seamos mejores, no, sencillamente porque somos capaces y porque esas habilidades que tenemos de ver el detalle va a aportar mucho a las soluciones que se dan. Si pudiera darle un consejo a la María Patricia del pasado, o sea, a mi yo del pasado, pues le diría, dale, sigue adelante, no tengas miedo. Ningún problema es imposible de resolver. Tú puedes, confía en ti, confía en la gente que está contigo y adelante, que todo se va a solucionar. Y sobre todo en nuestro campo profesional, yo les diría a todas aquellas que estamos en este medio, seamos de aquellas personas que van a encontrar una solución siempre para los problemas que se presenten. Y evitemos ser de aquellas que encuentran un problema para las soluciones. Como decía una amiga, bienvenidos los que proponen, porque de los otros está plagado el mundo. Seamos de las personas que aportan, de las personas que permiten ver opciones cuando el resto no las ve.